Hola, pues hoy miércoles 23 de febrero, no estoy totalmente en vivo, se los grabé, porque les tengo que contar, voy a ir, o estoy más bien, no voy a ir, estoy mientras ustedes están viendo esto, en San Ildefonso. ¿Por qué en San Ildefonso? Porque es una exposición de mi querido amigo Rafael Cauduro, uno de los pintores más importantes del país, y pues los quiero mucho a todos, a él, a su familia, y no podía yo no estar compartiendo con ellos este momento. Y este, entonces, pues, les quise compartir, les quiero mostrar, si nunca han visto nada de Rafa, esta es una, una, les puedo, les voy a compartir un poco para que vean de qué se trata la obra de él, ¿ok? Y entonces, este, nada más que, ya ven que luego yo tengo problemas con la tecnología, ¿verdad? Pero pues aquí les pongo que quiero compartir la pantalla, y no me quiero, ajá, ya me apareció. Pero bueno, ustedes disculparán, esta es la página de Rafa Cauduro, y vean, tiene formatos de, de murales en la Suprema Corte, por ejemplo, entonces están los murales, tiene obras de gran formato, tiene dibujos, tiene obras en, en vidrio, tiene muchas cosas. Les voy a enseñar, por ejemplo, algunas de las obras en gran formato, para que vean de qué se trata, y si por ahí se les antoja, este, echarle una mirada, pues es una, una, una buena manera de conocer autores. Si alguien de ustedes se anima y va a la exposición, no hoy, pero otro día, me cuentan y, este, y, 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 qué les pareció. Bueno, por ejemplo, miren, esta es la, la obra, es, es un, una combinación, una, una claridad para mostrar las imágenes, tiene una parte hiperrealista con otra parte que le estoy combinando con otro. Es verdaderamente un placer ver su obra y, este, y la calidad que tiene. Entonces, resulta que yo les he hablado con respecto a la lectura, la recepción de la lectura, como cada, cada lector tiene una mirada y le llega de una forma diferente. Lo mismo sucede con las obras de arte. Llegan, nos llegan de maneras diferentes y cada uno depende de sus experiencias, del momento, cómo está, interpreta o siente determinada obra. Eso es una de las maravillas que los libros, la lectura, las obras, no las dan, no nos ofrecen esta posibilidad. Y, entonces, pues, no quería yo dejarles de mostrar, por ejemplo, las obras para que ustedes puedan ver. Tiene una parte macabrosa, ¿verdad? Este, miren nada más. Y, este, creo que van a coincidir conmigo en esto que les estoy diciendo. Por ejemplo, tenemos también otras partes de la obra que son los Giggles. Y estos Giggles es, es muy interesante porque son obras que si bien no son la obra original, parecen muy cercanamente y están firmadas por el autor. Entonces, muchas veces es como muy, muy difícil poder, bueno, no, no es cierto. Una gente que sí sabe no le es muy difícil, pero siente uno con un Giggle que tiene uno, un original en su casa. Y, este, nada más que es más accesible. Entonces, bueno, pues, ya que les platiqué de dónde estoy ahorita, Bueno, no ahorita, pero ahorita que ustedes lo están viendo, les quiero platicar y quiero hablar de libros y cómo poder invitar a los chavos, a los niños más bien, a qué es un museo, cómo mueven estas emociones, justo que les estaba yo diciendo, que nos despierta. Y este libro, mi museo de Editorial Letra, de Joan Liu, es muy padre porque nos va llevando a lo que es una visita del museo. Nos va a enseñar unos cuadros y al final nos va a decir qué autores son esos cuadros, ¿no? Pero entonces tenemos el libro y llegamos al museo, digamos, ¿qué pasa cuando uno llega al museo? Pues hace una fila, va a entrar, aquí tenemos a nuestro personaje que llega al museo de visita. ¿Qué es lo primero que sucede uno? Pues muchas veces se acerca uno a la parte de los mapas para poder saber cómo recorrer ese espacio, a dónde va a ir uno primero, a dónde va a ir uno después, o qué, si es un museo muy, muy grande, qué salas va uno a visitar y cuáles no. Aquí tenemos, por ejemplo, ya una niña que ya tiene el mapa, está investigando por dónde se va a ir, a dónde va a ir, tiene señalado qué hay en cada sala para poderse ir. Y aquí tenemos un señor que también está muy intensivamente revisando, me supongo que un mapa o qué hay en cada sala. Cuando nosotros llegamos a un cuadro, por ejemplo, tenemos, o como una lectura del libro, una recepción de una lectura, ¿verdad? O sea, de una lectura que hacemos de esta imagen. Y entonces, por ejemplo, aquí vemos, el niño ve, pues que está el cuadro y ve que hay mucha gente volteando a verlo. Pero ahora se pone enfrente de ellos y ve qué están sus facciones. No qué están pensando, pero qué piensa él que están pensando. Y en ese sentido, yo los invito, pues, que estarán pensando. Mira, este, desde mi perspectiva, pues, está como meditando. Esta señora está con los brazos cruzados como con una duda de qué está pasando. Quizá este que está oyendo o música o un tour que le explica de qué se trata el cuadro. Aquí está esta persona pensativa. Aquí, este, como muy de, creo que no entiendo qué sucede, ¿no? Y eso pasa y luego se van a otro. Miren este cuadro de quién será. Y este, y tenemos como, es un cuadro que está arriba y cuando te acercas tienes que voltear hacia arriba la imagen. Para, bueno, tu cara para poder ver el cuadro. Este, qué pasa con las esculturas, los diferentes aspectos o obras que pueden encontrarse en un museo y las reacciones de los que están yendo al museo con respecto a esas obras que ven, ¿no? Por ejemplo, hay museos que tienen actividades para los niños, donde van, 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 van jugando con estas actividades de moverse, de integrarse a las obras. Aquí, miren, esta niña está pensando y el papá, abuelo, es así como, a ver, ¿qué pasa? Este, y este niño mientras juega, voltea, ve, porque tampoco es que todos al 100% están volteando, sino va, va uno caminando y regresando la mirada y volviendo a ver. Pero ahora vio el mundo por abajo, de cabeza, porque él se puso de cabeza y cómo se ve de cabeza. O, por ejemplo, aquí tenemos una parte del museo que está dedicada a niños, donde van, como les decía yo, interactuando con las obras. Este, y así suceden muchas cosas. Por ejemplo, este niño empieza a jugar y se imagina cómo podría él continuar corriendo la tinta y hacer sus propias intervenciones, como esta. Miren, hay una escultura y él, con la sombra, se pone a el sol, el sol que entra por la ventana, que hace una sombra, juega a hacer él también sus propias esculturas. Y así es esta visita hasta que salen y se van a casa. Y, por ejemplo, en la parte de atrás, como les decía yo, nos habla un poco de quién es Joan Liu. Tú, y entonces nos dice que pasó un verano en el Museo Metropolitano de Nueva York, en Estados Unidos. Esta experiencia le inspiró para crear este libro. Las obras que aparecen aquí están exhibidas en museos de distintas partes del mundo. Es decir, no es que en este museo están esas obras, sino ya ella, te presentamos a algunos de los artistas, descúbrelos en las páginas, ¿no? Entonces está Polo, Mune, Artes Decorativas, Johans Vermeer, tenemos también a Rodko, a Maricasat, a Sandro Botticelli, ¿no? Y Miró, a Mondrian, Degas. Y entonces nos dan un poquito de información, Da Vinci, entonces nos van diciendo, y por ejemplo, de cada autor nos dice algo. Por ejemplo, Jackson Pollock nos dice que vivió de 1912 a 1956, que era un pintor estadounidense reconocido especialmente por emplear la técnica del dripping. ¿Qué es esa técnica? Consiste en poner los lienzos en el suelo, en el piso y derramar pintura en ellos con movimientos del cuerpo. Y entonces, ¿a poco no está padre hacer una actividad así con los niños también y decirles quién es un gran, que sus obras son? Pues entonces de ese tipo hablaríamos de Pollock. Y entonces los niños pueden hacer sus propios Pollocks, bueno, sus propios como ellos se apelliden. En fin, esto es porque creo que la lectura y la ida a un museo se parecen mucho. Y como yo estoy ahorita justo en un lugar donde se están exponiendo cuadros, quise compartir con ustedes también cómo libros nos invitan a aprender, nos invitan a relacionarnos con nuestras emociones y con lo que sucede cuando visitamos un lugar de arte, como en este caso un museo o una galería. Y cómo también lo podemos hacer, yo les mostré de Rafa Cauduro, sus cuadros en una página, en Instagram, pueden seguirlo también si les interesa o les gusta lo que ha hecho. Y bueno, pues eso es más o menos de lo que les quería platicar. Por hoy va a ser todo. Espero que les haya gustado esta mini cápsula de arte y museos que hice para ustedes. Y mañana nos vemos en Arlín y Marimar. Se aman porque seguimos en el mes de la amistad y del amor. Gracias mil, que les vaya muy bien y hasta mañana.